Lo que acabas de ver Fue un fragmento real de un exorcismo Extraído de documentos de la iglesia católica La protagonista de esta historia Es Anariz Miquel Una joven de 23 años Que según los sacerdotes partícipes del exorcismo Estaba poseída por 6 demonios Pero ninguno de estos Ni los familiares de la chica Pensaron en ningún momento Que esta historia Tendría un terrible desenlace El 21 de septiembre de 1952 Nace en Baviera Por ese entonces Alemania Occidental Anneliz Miquel Ani, que así le llamaban sus familiares Creció bajo el seno de una familia católica Siendo inculcada de manera estricta En el ámbito religioso Especialmente por su madre Ana Que creía que la única forma de redemirse De sus pecados era a través del dolor Pues estaba obsesionada en que sus hijos No cayeran en el mismo pecado Que cometió ella en su juventud Pues vivió su propio infierno Tras dar a luz a una hija fuera del matrimonio Que falleció a los pocos años Fue tal el rechazo de su familia Que incluso estaba obligada a llevar un velo negro el día de su boda Pues consideraban que ya no era pura Algo con lo que tuvo que vivir toda su vida Su marido, Josef, también sufrió su propia tortura Participando en la Segunda Guerra Mundial Donde veía a sus compañeros de batalla caer a su lado Y por último, para colmo Acabó siendo prisionero de guerra Esto había hecho que desarrollara una personalidad fría y distante con los demás Y se cree que sufría estrés postraumático no tratado Debido a su experiencia vivida en la guerra Annie, que era la mayor de los hijos de la familia Siempre fue considerada cariñosa e inteligente Y también sumamente devota como sus padres Además, quería dedicarse a la educación Pues se le encantaban los niños Soñaba con poder estudiar en la universidad Y ayudar a sus padres económicamente Que por ese entonces Se dedicaban a la ganadería en un negocio familiar Pero, como estamos acostumbrados a escuchar en estos casos La vida no es un camino de rosas Porque también, al igual que sus padres Annie vivió su propio infierno Y nunca mejor dicho A los 16 años La joven, un día normal de escuela Comenzó a caminar aturdida Y luego perdió el conocimiento y se desmayó Sus familiares le comunicaron Que parecía estar en trance después del desmayo Cuando la fueron a recoger al centro Pero ella nunca recordó sentirse en ese estado Annelies le quitó importancia al acontecimiento Dijo que estaba muy cansada Y que por eso se había desmayado Pero la cosa no cambiaría mucho después de varios días Cuando volvió a desmayarse Y a perder el conocimiento Acompañado de convulsiones Tras ese segundo episodio Su familia Bajo la preocupación Acompañó a su hija a un neurólogo El profesional después de la examinación pertinente Le diagnosticó epilepsia del lóbulo temporal Un trastorno que provoca convulsiones Y pérdida de memoria Que también suele ir acompañado De sensaciones extrañas Como euforia, déjà vu o temores La joven fue diagnosticada en 1969 A la edad de 17 años Una vez recibió el diagnóstico Annelies comenzó un tratamiento para la epilepsia Y se matriculó a la Universidad de Wurzburg En 1973 Pero los medicamentos que le suministraron No funcionaron Y a medida que transcurría el año Su condición comenzó a deteriorarse Por ese entonces La joven fue atendida por varios médicos Y recibió diferente medicación Llegando incluso a estar internada En el hospital psiquiátrico de la ciudad Pero eso tampoco funcionó Al contrario Pronto desarrolló una profunda depresión Por no saber lo que ocurría con ella Y por no poder seguir asistiendo a la universidad Donde estudiaba pedagogía Al volver a su casa La situación empeoró No toleraba los objetos religiosos Como rosarios o crucifijos Los que despedazaba en cuestión de segundos Y para colmo Comenzó a tener alucinaciones Y a escuchar voces Que le decían que se quitara la vida Tanta angustia y tormento Hizo que Annelies perdiera el apetito Y apenas se hidrataba Por ello en cuestión de semanas Perdió mucho peso Como si fuera poco Era capaz de gritar durante días sin parar E incluso en más de una ocasión La vieron bebiendo su propia orina Y comiendo insectos Esa joven dulce amable y cariñosa Se estaba convirtiendo Poco a poco en otra persona Además estaba viviendo Un yugo de autoridad y religioso Día a día con sus padres La obligaban a rezar día y noche A redimirse de sus pecados Y a leer la santa escritura sin descanso Pero tampoco esto surgió efecto en ella Desesperados por lo que acontecía Sus progenitores pidieron ayuda A la iglesia de Wurzburg Para que le realizara un exorcismo Sin embargo la petición fue rechazada Porque Annelies no cumplía Los tres requisitos que pone la iglesia Para realizar tal acción Según estuve investigando La iglesia católica exige al caso Cumplir tres condiciones Para la realización de un exorcismo Para que el obispo reconozca una infestación La persona debe presentar una aversión A los objetos religiosos Al igual que sanzonismo Es decir Una fuerza descomunal Y el tercer punto sería la cegnoglosia Que es la habilidad de poder hablar O escribir una lengua no familiar Totalmente ajena Y desconocida La chica por ese entonces Solo presentaba uno de ellos Y le sugirieron a sus padres Que la joven continuara Con el tratamiento farmacológico Sus padres volvieron a casa desanimados Y le informaron a su hija Lo dicho por el obispo La cual también sintió decepción Las siguientes semanas El caso se volvió más turbio Y unos nuevos síntomas Florecieron en la joven Cuando comenzó a ver El rostro del diablo Donde quiera que fuera También decía Que escuchaba demonios Susurrando sus oídos Que le decían al tiempo que oraba Que estaba condenada O que ardería en el infierno Su conclusión Al igual que la de sus padres Fue que definitivamente Estaba siendo poseída Por el demonio Por lo tanto Sus padres volvieron a solicitar La intervención de la iglesia En dos ocasiones más Hasta que en 1975 El obispo aceptó la petición De realizar un exorcismo A la joven El padre Arnold Renz Y el pastor Gersholt Se hicieron cargo del ritual Que precedía Del siglo XVI Y aquí tenemos que hacer Un pequeño inciso Para hablar de psicología Anne y sus hermanos Se criaron En un estricto ambiente religioso Y tenían que cumplir Las normas del hogar Además sus padres Controlaban Cómo se vestían Qué podían leer Y de qué no podían hablar Vamos Un fanatismo religioso Que genera graves distorsiones Conductuales En la persona Ya lo dijo una vez El psicólogo conductual John Watson Dame una docena de niños Y a uno lo haré Un buen abogado A otro un buen criminal Y así sucesivamente ¿Y cómo lo haría? Pues haciéndoles creer Tales cosas Y esto fue lo que le pasó A Neliz Tantos años amamantando Lo mismo Le hizo creer Que estaba siendo poseída Por un demonio En otras palabras Su gestión humana Porque según los informes Psiquiátricos Que encontré Del centro En el que estuvo ingresada La chica nunca mencionó Esos síntomas Ya sufriendo los padecimientos Pero sí síntomas previos A una futura esquizofrenia Algo de lo que ya se sospechaba Desde su ingreso En el psiquiátrico Es decir Esa conducta Contra la religión Y creencias cristianas Vinieron después Y sospecho que fue Cuando sus padres Le informaron Del rechazo De la primera petición De exorcismo Sus padres fueron informados Del diagnóstico Y sospecha De esquizofrenia Y comentó esto Por lo que aconteció Al final del caso Pero el trastorno Por ese entonces Se asociaba muchísimo Con el tema espiritual Por las voces Las alucinaciones visuales Etcétera Bueno Hoy en día También es así Pero espero creer Que menos que antes Por eso su primera reacción Como buenos religiosos Fue la de un exorcismo Y así fue Como los sacerdotes Comenzaron a tener Dos sesiones semanales De hasta cuatro horas Las que se extendieron Durante nueve meses Y en estas Pudieron identificar A seis demonios Que habitaban En el cuerpo de la chica Durante las sesiones Annie adquiría Una fuerza sobrehumana Que requería Que fuera sujetada Por tres hombres O encaenada A la pared Aunque esto Tiene una explicación científica Cuando una persona Sufre un brote psicótico Condicionado por un trastorno mental Sustancias O lo que fuese El cerebro Segrega hormonas Relacionadas Con el control De las emociones O estados de ánimo Como la serotonina Dopamina E incluso glutamato Que es la que facilita La comunicación De las células nerviosas Si esta última falla El sistema muscular Gana rigidez La cual hace aumentar La fuerza En estados de ánimo Agresivos o violentos También por último La chica se negaba a comer Lo cual hacía Que su estado Empeorara aún más Incluso en una de las sesiones Se rompió las rodillas Debido a las 600 genuflexiones Que realizó Obsesivamente Decenas de cintas Almacenan más de 42 horas De grabaciones De los rituales Y en ellas Todas las conversaciones Que mantenían Los sacerdotes Con Annie Estaban relacionadas Con lo espiritual Que es lo que vas a escuchar A continuación De los rituales Que es lo que se encuentran Y en ellas Que es lo que se encuentran Lo que se encuentran Y en ellas No, no, no. Es decir, jamás se le preguntó por su estado de salud, ni por sus emociones, ni por ella misma. Al fin y al cabo estaban hablando con una persona que creía profundamente en el mal demoníaco. Y nunca se preocuparon por si la chica podía estar desarrollando un trastorno mental después de los informes médicos. Por ello vino esta consecuencia. El último exorcismo fue el 30 de junio de 1976. Y para ese entonces Annelise estaba en mal estado de salud. No solo sufría de neumonía, sino que también estaba desnutrida y deshidratada. Su condición era tal que no pudo soportar la intensidad del ritual y falleció en su casa. Tras decirle a su madre que sentía miedo por lo que estaba sucediendo. Los sacerdotes informaron de la muerte de Annie durante la jornada siguiente. Que fue enterrada en el patio de su propia casa. Al sabérselo ocurrido se comenzó una investigación sobre el caso. La pareja de pastores y los padres de Annie fueron llevados a juicio por la muerte de su hija. Y posteriormente declarados culpables de homicidio por negligencia. Se les condenó a 6 meses de cárcel. Pero tras el pago de una fianza quedaron en libertad condicional por 3 años. Después de la autopsia se declaró la muerte oficial por desnutrición y deshidratación. Sé que hicimos lo correcto porque vi las heridas de Cristo en sus manos. Dijo 40 años después a Anna Miquel. Ella llevaba estigmas y eso era una señal de Dios. De que debíamos exorcizar a los demonios. Ella murió para salvar a otras almas perdidas. Para expiar sus pecados. Agregó la mujer. Con una madre así no es de extrañar que esta pobre chica aún con toda la vida por delante y sueños por cumplir acabara como acabó. ¿Por qué decir tal cosa después del fallecimiento de tu hija? Manda narices eh. Es cierto que era otra época que el fanatismo seguiera. Pero el amor hacia una persona no puede estar por debajo de esto. Señores, la chica fue sometida a 67 rituales durante 9 meses. De las cuales algunas sesiones duraba hasta 10 horas de realización. Y yo pregunto por lógica. ¿Dios todopoderoso no podía contra 6 demonios a lo largo de 9 meses? Y para colma al parecer y deducción de los sacerdotes y padres de Annelise. Los rituales no estaban funcionando porque la chica estaba tomando medicación para la esquizofrenia. La cual decidieron suspender. Algo que más tarde se tendría en cuenta en el juicio. Es decir, Dios el Omnipotente tampoco pudo liberar a la chica de los demonios. Porque ésta estaba tomando carvamazepina. Un estabilizador emocional. Opinen ustedes mismos. Varios años después de la muerte de la joven. Específicamente en 1984. Obispos alemanes solicitaron a Roma. Que revisara el rito del exorcismo a la luz del caso de Miquel. Aunque las recomendaciones no fueron adoptadas. El Vaticano realizó una actualización del rito en 1999. La primera desde el siglo XVI. Entre ellas destacaba la necesidad de que expertos médicos estén presentes en un lugar. Y queden en su juicio antes de llevar a cabo el ritual. Y esto último fue algo que me comentaron muchísimos seguidores. Cuando traje al canal el caso del poltergeist de Henfield. Y la verdad es que esto no lo sabía. Y esto lo que me hace pensar es que evitas saber tú. Los homicidios que acontecieron en el siglo XIX o XX por parte de sacerdotes. Y que nunca fueron registrados. Ani había sido diagnosticada epilepsia del óvulo temporal por los síntomas que manifestaba. Esta por la zona en la que afecta genera sensación repentina de temor o alegría no provocados. Y una pérdida de memoria a corto plazo. E incluso una sensación ascendente desde el abdomen. Es decir, similar a la que se siente en una montaña rusa. Y que puede ir acompañada por vómitos. Y también puede generar alucinaciones. Por eso la epilepsia estuvo muchos años vinculada a la esquizofrenia. Pero por suerte a día de hoy y gracias a la tecnología podemos diferenciar los síntomas una de la otra. Lo que pasa es que en los años 60 y 70 la medicación no era la de hoy en día. Y tardaba muchísimo en hacer efecto y en equilibrar los químicos. Y a veces no era la medicación adecuada y había que cambiarla. Y había que volver a esperar a que surgiera de nuevo el efecto. Además si suspendes de golpe este tipo de medicación. ¡Paf! La persona sufre un efecto rebote descomunal. ¿Qué fue lo que le sucedió a Annie cuando los sacerdotes y sus padres cortaron la medicación? Sin duda señores este caso nos debe hacer reflexionar lo que digo siempre. No todo es el diablo. Tenemos que preocuparnos por esos familiares y amigos que padecen una enfermedad mental. Y no juzgarlos por ello. Porque a veces son más peligrosas esas personas como los padres de Annie o esos sacerdotes que torturaron a la chica durante meses. Que la misma persona que sufre una enfermedad mental. Seguro que lo saben o quizás no. Pero bueno, informarles que hay dos películas sobre este caso. La verdad es que no las vi para preparar el vídeo porque creo que van a ser muy hollywoodenses y todo ese rollo. Pero bueno, ahí se las dejo por si les interesa. Sin más, me gustaría conocer vuestra opinión sobre este caso. ¿Piensan que su muerte fue justificada? ¿Piensan que hubo un exceso o una negligencia? Déjenmelo en la caja de comentarios que saben que me gusta leerles. Para acabar espero que les haya gustado el vídeo y la explicación psicológica sobre el caso. Dejen un buen like para apoyarlo y también compartanlo con vuestros conocidos o familiares que esto siempre viene muy bien. Y también me pueden seguir en Instagram donde estoy más activo que nunca. Si por casualidad tú eres nuevo y quieres saber más de tu mente suscríbete. Y no olviden activar la campanilla para recibir las notificaciones de los últimos y nuevos vídeos. Pero desde ya les informo que todos los nuevos vídeos se suben los domingos. Sean felices señores y portaos muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!